hola buenos días amigos ya estamos otra vez aquí con ustedes de regreso y les vamos a compartir un videito más de este bueno aquí vamos a empezar vamos a hacer una carlota de café vamos a empezar poniendo dos tacitas de agua primero le vamos a poner cuatro cucharaditas de azúcar aquí en un moldecito que tenemos por aquí cuatro cucharaditas cafeteras dos cucharaditas para cada taza le vamos a poner café instantáneo del café que ustedes elijan dos cucharaditas bien llenitas y le vamos a poner dos tacitas de agua que ya está hirviendo la vamos a revolver muy bien hasta que se disuelva el azúcar ya cuando está bien disuelta el azúcar la vamos a dejar que se enfríe un momentito para poder hacer la crema para ponerla y ahí la vamos a dejar que se enfríe un segundito y ahorita regresamos en un momentito bueno ya estamos aquí otra vez vamos a vamos a poner en este otro bol que tengo aquí ya limpio una lata de leche evaporada esta leche que tengo aquí la dejé en el refri toda la noche a veces de preferencia es ponerla unas dos o tres horas en el en el congelador pero yo la puse solamente en el refri y la vamos a batir bueno miren ya cuando la lechita ya hizo esto tan rico ya dobló su tamaño le vamos a poner una bolsita de leche de esta de leche condensada y esta bolsita es de 209 gramos por ahí está de 209 gramos si ustedes la quieren más dulce pues le ponen una lata de los grandes y la vamos a ir poniendo y la vamos a ir mezclando bueno ya tenemos el café ya está frío ya hicimos la mezcla nosotros vamos a usar galletitas de estas de estas aquí las tengo miren de estas cuadraditas largas 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 y vamos a empezar sumergiendo las en el café ya tenemos aquí también donde las vamos a poner las vamos a sumergir en el cafecito rápidamente y las vamos a ir acomodando estas se hacen aguaditas de volada así es que rapidito las metemos en el cafecito y de una para el molde luego luego así con todo porque si se esperan agarrar tenedor y cosas para agarrar la galletita pues no se les van a desbaratar este vamos a seguir remojando las todas bien acomodaditas y ahorita regresamos ok miren así así nos quedó ya el fondo del molde entonces vamos a agarrar un poquito de mezcla con una tacita con lo que tengan y le vamos a poner vamos a bañar bien las galletitas y vamos a volver a empezar a a remojar las galletitas con cafecito otra vez y volvemos al café y volvemos a agarrar otra galletita y la volvemos a acomodar y así nos la vamos a ir llevando hasta terminar son muy poquitas galletitas así es que nomás me van a salir dos capitas de de la mezcla ok miren aquí terminamos la segunda y le volvemos a echar tantita mezcla de la leche con de la leche condensada con evaporada en la bolsa aquí me quedan unos pedacitos de galleta y acá me quedan unas cuantas galletitas nada más voy a acomodar lo que me faltó y así voy a terminarlo ya bueno miren así me quedo ya aquí en la partecita esta la terminé con puros pedacititos pero la acomodé la acomodé la acomodé y ahí me salieron entonces ya le voy a echar la última lechita que queda ahí está ok la voy a poner a refrigerar y la voy a dejar unas dos o tres horas en el refrigerador y ya después que esté lista regreso bueno aquí tenemos ya nuestra carlotita de cafecito ya lista vamos a aquí nos quedó también tantita crema pastelera y le vamos a poner tantita tantita cremita pastelera por encima esta cremita se ve blanca porque le agregue media barrita de queso crema y la batí muy bien así es que por eso se ve blanca y nos quedó muy 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 deliciosa vamos a a cubrir bien las galletitas por encima bien cubiertas que no se vean las galletitas quebradas así así la vamos a cubrir bien rico ¿quién te ama? ¿puedes ayudarte? no, no puede mi hijo ¿quién es el amor del abuelo? y le vamos a poner también tantita nueve que tenemos ya molidita ¿no tiene filo? y pedacitos de nuez grandecita también pero si la quieren ustedes bien molidita se la pueden poner así bien molidita y si no pues pedacitos grandes así es así es esto así la vamos a dejar nada más con eso acá nos quedó también el polvito de la galleta que también se lo podemos poner por encima ahí es vamos a vamos a partirla en un momentito más así nos está quedando hasta ahorita voy a lavarme las manos y regreso bueno pues así es como nos quedó ya vamos a partir un pedacito y vamos a probar a ver como nos quedó ok 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 bueno si así es como nos quedó ahora le vamos a poner unas gotitas de chocolate platito aquí arriba cada quien que se sirva un pedacito le ponen unas gotitas de chocolate y lo vamos a probar mmm mmm está delicioso ese saborcito a café sabe riquísimo bueno pues así es como nos quedó el video del día de hoy si les gustó compartan suscríbanse comenten y los esperamos en nuestro próximo video muchas gracias a todos bendiciones y adiós y y y y y